Se acabamos de tirar, ¿eh? ¿Y te? ¿Y te? Es buena, ¿no? ¿Eh? Es buena. Ya te cae ligero, que viene pa'ca. No hay que ver que el salón es tan fuerte pa' arriba. Despacio. Maestro, yo. Me ha dicho el sitio, me ha dicho todo. Mijite, como trabaja. Este es un artista, el bicho, hombre. ¿Yo qué? ¿Lo que erra, no? Te, ahí te la cabeza, te lo pega. Te, ahí te, ahí te. Despacio. Levanta la caña. ¿Qué viene? Se, ahí ya. Bueno, bueno. Qué buena. ¡Qué hambre! No, no la esfuerce. No la esfuerce, déjala. Si ella va a venir sola. No, no la esfuerce. Ahí va. Está gorda. Makinaki. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene.